Pues no, no voy a empezar así, ¿no? No, ¿verdad? Pero ¿sabes qué? Así toca. Pero a veces descuadrado. Bueno, entonces la prudencia, ¿verdad? Ahora la orilla dice, dice a sus músicos que él llega y el mensaje es, ¿qué puedo hacer para servir? No, ¿qué puedo hacer para molestar? Entonces, primero, si me estuvieran imitando, yo oigo cómo suena. One, two, three. One, two, three. Yo le quiero hacer una pregunta. ¿Siente que le hace falta acrílico? ¿Soné más fuerte que ellos? No. Ahora, vamos a ver si te sueltan en un momento u otro que hay un cantante. Vamos a hacer lo mismo sin parecer que no trae micrófono. One, two, three. ¿Qué diferencia hay? ¿Qué diferencia hay? Mi corazón, en un momento u otro que hay un cantante. Mándrate 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 Mi corazón Me manda la corazón Mándrate 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 Acándese Acándese Hicimos matiz, permitimos que se oyera Y pues hay momentos para tocar, para decir Para hacer guerra espiritual Para estar conectado con la administración Pero lo básico en la música es hacer arte Poder llevar un tiempo, llevar un matiz, una forma ¿Preguntas? Ok, ahora yo puedo convulcarme con Alessandro Y vamos a hacer un bíceps Ahora yo quisiera, como cantante Ahorita lo van a oír como canta Beto Que me reharmonizara y tal vez usar otro voici Y no usar lo clásico Sino ensayar Poner un poquito más de los otros También me da mucha curiosidad Que no hay una pintura de ensayo Porque todo el mundo está ocupadísimo Y Luis Miguel ensayas tres meses diario Diez horas diarias Y al Rey de Reyes le damos las sobras Yo no digo que aquí pase Pase allá donde vivo Vivo en Querétaro Entonces este Yo creo que un grupo de alabanza Tiene que serían tres, cuatro veces a la semana Unas tres, cuatro horas Hasta me vieron raro Pero bueno Es lo que yo pienso En el mundo de la verdad de la música Se tiene que ensayar Y estos son los detalles que pueden ayudar Vamos a hacer entonces el reto Ahí yo quiero que cambiemos una realización Y hagamos un corte Simple Simple Ahí El acento ahí Está muy fuerte aquí Vamos a poner un poquito Esa cosa es la primera Aquí no se ve, ¿verdad? Ya bien, sí, estoy hecho Un poquito más Y yo quiero que para que se sienta algo en el grupo Ahí en la parte Dice Cuán grande es él Hacemos eso Ahí tienes una base sencilla, bonita y te da un groove Ahora, la guitarra Si hacemos lo siguiente Si empalmamos La guitarra y el piano Bueno, yo tengo un maestro de producción Decía que no hay que empalmar Cuando uno programa Sino hay que enlazar como un rompecabezas Si hacemos todos Solamente se amotona Pero si en el espacio Pero si en el espacio Más acorde Suena organizado Suena organizado Ahora vamos al bajo La misma onda Un poquito más fuerte Ahí en lugar de aterrizar a tiempo Vamos a hacer el contatiempo Ok Ok 1, 2, 3, 4 La banda Golpe Entonces impulsó la melodía No estorbó Ahora vamos a ver los volúmenes Si viene un baterista Una vez Nosotros veníamos tocando el torno fuerte Hace muchos años Y empezamos a hacer una gira con Poenonia Con Abraham Laboriel Alex Acuña Músicos tremendos Y me invitaron Y el primer concierto dije No, pues esta es la mía Y tiré hasta arriba Y me regañaron Y me dijeron Tienes que aprender que menos es más Tienes que aprender a hacer música Y no malabares A todos nos gusta tocar A todos nos gusta tocar Lo que aprendemos técnicamente Pero la cultura de la grabación Por eso yo siento que México hablando secularmente No es una industria de grabación Yo creo que el músico mexicano Y el músico latinoamericano Es buen imitador Y los americanos Y los europeos Son los que ponen El punto de partida La tendencia Tú ves a Michael Lando Y es un rey ¡Pum! Que si te mueres O ves a Roy Buchanan O músicos extraordinarios Insisto Yo creo que nosotros Los hijos del Señor Nos podemos levantar Con un nuevo sonido Con una nueva actitud Con una nueva noción Y con un nuevo mensaje Porque le servimos al más grande Al creador de la música Al creador del amor De la vida Que es el Rey de Reyes Y el Señor de Señores ¿Verdad? No me dejes solo aquí ¿Verdad? ¡Sí!